Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio del 8C, dice para todo AB que pertenece a los reales, C es menor a menos 3 y B menos 5 es mayor que A, entonces cuando se multiplican ambos miembros de la desigualdad C más 1, que se observa, que esa desigualdad se conserva. Bueno, entonces vamos a dejar un espacio para poner si esto es verdadero o es falso, ya les voy adelantando que es falso, pero veamos, tenemos por un lado que C es menor que menos 3, entonces fíjense que C es un numerito negativo. Si le sumamos 1 a la desigualdad en ambos miembros, que nos quedaría C más 1 menos 3 más 1, C más 1 es menor a menos 2. Bueno, por otro lado teníamos que B menos 5 es mayor que A, entonces si multiplicamos ambos miembros de esta desigualdad por C más 1, ¿qué quedaría? Bueno, entonces fíjense, fíjense, teníamos B menos 5 mayor que A, ¿qué pasa si multiplicamos por el factor C más 1? Como C más 1 es un número negativo, cuando lo multipliquemos va a cambiar el sentido de la desigualdad, entonces nos quedaría C más 1 por B menos 5 menor que C más 1 por A. Esto es por ley de monotonía con factor negativo, C más 1 es un número negativo, entonces comparemos este resultado con el que habíamos visto en la afirmación. C más 1 por B menos 5 es mayor que C más 1 por A. Yo recién acabo de llegar a que cuando multiplicamos esa desigualdad por C más 1, la desigualdad cambia el sentido, entonces esto sería falso. ¡Gracias!